bienvenidos de nuevo al canal donde estamos entrevistando gente interesante del mundo bitcoin y hoy tenemos de invitado javier gonzález vega el autor del libro para niños llamado pinocho y su primer bitcoin para que nos cuente todo sobre este maravilloso libro javier bienvenido al canal cómo estás hola muchas gracias por invitarme bueno antes de que hablemos del libro cuéntame un poquito tu historia que hacías antes cómo entraste cómo conociste y cuándo el bitcoin y qué era sus impresiones pues realmente mi historia está muy alejada de cualquier cosa que pueda ser relacionado lo de hacer libros y sobre todo libros de cuentos o sea yo bueno vengo del mundo de la ingeniería en ingeniería de telecomunicaciones entonces pues durante muchos años me he dedicado al mundo corporate a explotar pues a desarrollar mi carrera empezando como developer y bueno pasando por diferentes países y diferentes puestos y en medio de esa carrera pues bueno siempre por interés de la tecnología y las cosas nuevas pues descubrí lo que era bitcoin pero descubrí ya cuando bastante jovencito era bitcoin llevaban a poco 2011-2012 lo que pasa que pequé de no entrar pronto entré muy tarde en bitcoin como todos como todos como todos pequé pequé entonces bueno como también hacía ciertas cosas decir de ciberseguridad y mi propio interés por la tecnología pues bueno lo descubrí desde hace ya muchos años pero bueno hasta pues como digo 2000 finales del 18 comienzo del 19 cuando ya me metí como inversor porque aparte de he reconducido mi carrera y ahora aparte de autor de libros pues también soy trader trader algorítmico entonces bueno pues empecé a ver cómo se comportaba el mercado empecé a jugar un poquito con el tipo de activo y bueno vine por los rendimientos vine por la especulación y me enamoré de la comunidad de la tecnología bueno es excelente pero precisamente eso es lo que me intriga viniendo de telecomunicaciones programación mundo financiero que motivó escribir un libro para niños y sobre bitcoin bueno a ver la razón principal es que he sido tío recientemente de dos niñas bastante pequeñas vale entonces aparte de que me dedico a la creación de contenido desde hace un par de años siempre las finanzas si lo que más me gustaba en la tecnología lo segundo que más me estas son las finanzas vale entonces siempre por mi cuenta he sido muy autodidacta y me da rabia me molesta que en general parte por las personas por sí mismas parte también por cómo es el contexto de la sociedad no sólo en españa en latinoamérica pasa mucho en tu caso iván seguro que lo habrás visto muchas veces la poca o nula educación financiera que hay vale en general mundo latín a tú te vas a eeuu tú le cuentas cuánto dinero cobras el mes cuánto es tu patrimonio y no pasa nada al revés el otro te lo cuenta incluso intentas algún tipo de retroalimentación para ver cómo incluso podéis ganar más dinero es decir es decir hablar de dinero normalmente en eeuu o en otros lados yo que sé singapur y sitios donde están más acostumbrados es hasta es hasta sano tú cómo comentas cuánto cobras o cuánto tienes en entornos creativo españa latinoamérica en general pues resulta hasta ofensivo entonces de ahí sale incluso y en los en los programas de los normalmente de las de las escuelas no se da la importancia del tema de pues eso lo que cuesta ganar un euro un peso un sol etcétera o cosas como hay pues tratar con haciendas a tratar con el fisco o incluso pues que las inversiones no es a mí muchas veces como te digo me dedico a temas de inversiones y muchas veces cuando la gente ve que le que me va bien con mi sistema me pregunta cuánta rentabilidad me gran me garantizas sabes primer fallo vamos carrafal de que no sabes los riesgos después tu perfil no sabes en qué es lo que es lo que supone invertir entonces pues en base un poco de todo eso sabes saber cómo venían las futuras generaciones tan cerca de mi casa y estar tan acostumbrado como tantos pequeños y mayores había pues eso cosas muy básicas no las tenían interiorizadas pues digo bueno voy a intentar lanzar un libro ya que a los mayores me cuesta más convencerles voy a intentar convencer más a los pequeños entonces por ahí también el tema de elegir pinocho es este busque una una figura de nuestra infancia que no tuviera derechos de autor sabes entonces intentar el cuento clásico el cuento clásico intentar pues cambiarlo de tal manera pues que sí o sea hay muchos elementos comunes sale yepeto sale yo qué sé le intentan estafar sale el tema también de la de la de la riz pero desde un punto de vista no sólo bitcoin o sea bitcoin fue la excusa porque estaba metido en el mundo de bitcoin digo bueno pues vamos a poner un punto un puntillo más especial sino es más un libro de educación financiera más que un libro de educación criptográfica por decirlo de alguna manera es excelente porque si tienes toda la razón no sólo en españa o en latinoamerica yo creo que no hay escuela en el mundo por lo menos las primarias secundarias básicas que enseñan finanzas como hasta día de hoy hay gente que se cree que dinero está respaldado por oro no entienden lo que es la inflación y cómo se genera no saben nada entonces todos los que nos dedicamos a enseñar sobre bitcoin vamos por ahí para que entienda la gente que qué es el dinero bueno qué es el dinero malo cómo cómo se genera qué es lo que cuáles son las características porque bitcoin es importante bueno excelente o sea este libro es para niños y para para grandes se puede decir sí 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 de hecho siempre cuento la misma anécdota hace un par de meses tuve una presentación cerca de mi casa aquí en madrid y bueno era un poco extraño porque es un pueblecillo es un pueblecillo de 10.000 habitantes el sitio donde fui a presentar el libro todo lleno de repente se estaban alucinados de la moneda digital esa extraña de las estafas y de las y de los críos a ver a ver qué pasa o sea tengo la 5 el 50 por ciento de los asistentes tenían más de 60 años bueno todos o sea que no como siete o ocho personas todos compraron el libro se lo leyeron y dijeron ya lo entiendo qué interesante qué pena que esto yo no lo sabido antes ya me quedo con el euro y con mis cosas porque ya digo he llegado un poco tarde pero vamos se lo voy a comprar a mis nietos y a mis tíos y tal es decir gente realmente que dices que ya está muy consolidada en la vida es decir ahora por fin lo entiendo y no efectivamente no son no es la estafa que con el que siempre es el mensaje con el que mucha gente se queda sabes no es la estafa hay mucho y muy bueno detrás de general bitcoin y no sólo cripto también ya sabes esa labor complicada diferenciar que bitcoin no es necesariamente cripto son dos dos cómo se llama dos ecosistemas muy muy correlacionados pero no son exactamente lo mismo bueno excelente ya me contestaste la próxima pregunta que tenía cuál es la respuesta de la gente me dice que está lleno dónde se puede comprar dónde se puede adquirir el libro en amazon está disponible porque es no no estoy asociado a ningún editorial es autopublicado entonces en amazon si buscas pinocho su primer bitcoin lo tienes disponible de momento sólo en español dentro de poco va a estar disponible en otros idiomas va a estar en inglés en portugués y en catalán pero bueno en sin problemas o sea en amazon lo puedes comprar y lo bueno es que como está a través del programa kdp es decir es autopublicación por demanda o sea da igual en el país que estés que una vez que lo pagues pues se autopublica y según la logística que tenga amazon pues te lo lleva a tu casa excelente y tienes pensado continuar escribir algún otro libro si te digo la verdad ya tengo como otros 10 o 12 manuscritos de preparados porque es una cosa a ver escribir siempre me ha encantado pero la verdad que pues una vez que vi que el tema de pinocho gustaba di a rienda suelta estamos terminando un proyecto pero la verdad con calma porque a pesar de que ser autor es una cosa que me encanta y iniciativas como la que tenéis por ejemplo los dos envíos por humanity siempre da mucho gusto poder colaborar pero no es mi labor principal como tengo mi labor principal es el training algorítmico entonces digamos que como un proyecto un hobby proyecto paralelo van saliendo los libros el siguiente va a ser sobre ser los homes ok va a ser una adaptación del para los basketball hay de hay por ahí algunas meme coins hay wallets que de repente han sido drenadas entonces bueno intentar la idea será pues ayudar un poquito otros los problemas que hay de los hackeos de los de los drains y todo este problema de gente que no tiene tanto cuidado a la hora de tener los activos criptográficos en sus billeteras bueno cambiando de tema un poco cómo ves la situación bitcoin en españa supongo que es diferente la visión de la gente en europa que en latinoamérica si es muy diferente es muy diferente a ver en latinoamérica muchos países es la oportunidad que mucha gente no ha tenido sobre todo pues países un poco más complicados en cuanto a inflación y tal como venezuela como argentina muchas veces hablo con ellos y efectivamente se ha sido de hecho saben mil veces más también por necesidad pero saben mil veces más de lo que de expertos que tienes aquí sabes pero entonces aquí poco a poco por lo menos en españa porque en otros países de europa no es es diferente en por ejemplo en alemania o en sobre todo en suiza que suiza está súper aceptado es muy diferente pero en españa poco a poco se van rompiendo barreras o sea ya poco a poco aunque aún siguen saliendo estafas de hecho hace poco ha salido ha salido pues una especie de no era una estafa piramidal pero bueno una especie de vehículo de inversión extraño y tal que ahora están viendo a ver si lo de si lo detienen o no detienen pues la idea es que cada vez existan menos esas cosas y alejarse más del concepto de estar vale es el gran problema cada vez menos porque digo está demostrando sobre todo con todo lo que las caídas de los bancos la gente se está empezando a dar cuenta de lo que es realmente el fiar como tú estabas diciendo el tema de la inflación como están sufriendo tanto la inflación dentro de si la gente sobre todos los más jóvenes pues están empezando a ver bitcoin como una opción excelente además deberían de darse cuenta que bitcoin sólo es una herramienta y puede ser usada para bien o para mal no hay que culpar bitcoin porque alguien lo usa para una zafa bueno pero dónde ves tú la importancia de bitcoin en la actualidad bueno pues un poco con lo mismo que estábamos comentando es pues seguir viendo que es presente y futuro para el tema financiero es decir lo que tú decías que bitcoin es una herramienta no sólo monetaria como lo ve mucha gente sino es de ahí detrás de una tecnología muy fuerte o sea tienes el tema los ordinales está empezando a pegar muy fuerte tema de algunos también está bastante interesante cada vez está empezando a ver más y más digamos herramientas sobre la infraestructura nivel 1 black rock está empezando a comprar todos los bitcoins de la gente black rock y michael sailor están que casi van a tener más más bitcoins que satoshi entonces digamos que sí los dueños del mundo entre muchas comillas con perdón se están fijando en ello pues la gente está empezando a mirarlo de una manera diferente entonces pues de momento parece que va a ser hacia una acción más es decir igual que tienes euros o tienes dólares o tienes tal pues cada vez la gente cada más personas está teniendo bitcoin de aquí al futuro pues espero que siga triunfando se necesita necesita ese caso de uso esos casos de uso como pasó con internet hace unos años sabes que terminen de ir introduciéndose más o menos en el resto de la gente pero bueno si va sin prisa pero sin pausa cuál es tu visión sobre cbdc o las monedas digitales de bancos centrales pues en general no me gusta en general no me gustan porque es intentar al final es los bancos intentando hacer los bancos es decir los bancos hace hasta hace 15 años tienen una posición dominante brutal o sea básicamente hacían hacían y deshacían lo que querían después de la crisis financiera pues han perdido aparte que han perdido mucho peso salió bitcoin y ya no pueden usarse como intermediarios para muchas de las cosas entonces me parece un poco un tiro a la desesperada que acabará saliendo algo acabará saliendo el tema de mica aquí por lo menos el tema de mica que hace es avanzando y no me parece mal o sea yo no estoy en contra de la regulación todo lo contrario estoy a favor de la regulación inteligente lo que pasa que no conozco ningún país que tenga regulación inteligente pero eso pero eso ya es otra discusión entonces las cbdc vendrán de alguna manera algún euro digital o a lo mejor circle tiene algún acuerdo de tecnología y de infraestructura con dólar o con euro y de repente se convierte en la moneda oficial es decir alguna manera de moneda oficial habrá pero yo creo que acabarán coexistiendo con pues con bitcoin y con digamos los proyectos de alcohol y que acaben que acaben triunfando y siendo útiles bueno gracias a dios tenemos el bitcoin que al fin al cabo es como una protección contra eso no contra el control de los gobiernos y bancos y tener un poco de libertad financiera bueno última pregunta que tengo para ti javi es qué significan beat con personalmente para ti y bueno a ver visto en para mí fue pues casi un modo de vida que yo creo que es que es lo que nos ha pasado muchos de los que estamos aquí y tal que es que a veces nos ven un poco como sectarios pero es que realmente ha sido también una especie de modo de vida y te vuelvo a decir yo vengo de 20 años invirtiendo es decir no es que de repente haya visto la monedita digital y digo que bonito no nos ayudó a ver no es que sea que mejor conocimiento financiero que tengo pero digo tengo unas buenas bases o sea es decir y todo lo que puede significar a través de es que es lo que lo comento muchas veces con otros compañeros bitcoin es filosofía es decir te cambia totalmente la manera de ver las cosas es tecnología no necesariamente el tema de la blockchains porque la blockchains sirve para unas cosas y para otras no pero a nivel de finanzas pues ha ido cambia es un player nuevo y está cambiando las las ruedas del juego y luego ya lo que es el puro pues eso si quieres llamar instrumento especulativo o la revalorización que puede tener el propio el propio activo vale por decirlo de alguna manera pues también es muy interesante entonces pues es lo que decía he escrito un libro de cuentos gran parte de mis sistemas algorítmicos están orientados a bitcoin y a temas criptos es decir gran parte de mis ingresos pues están fuertemente relacionados con ello creo contenido en base a a cripto en general o sea que pues es que ya te digo o sea ya sólo me falta ya sólo me falta casarme con bitcoin porque es que menos no que mi mujer de momento es mejor pues ya sólo me falta casarme con un bitcoin excelente muchísimas gracias javi por por esta entrevista te deseo todo suerte con tu libro y para todos los 10 próximos que ya tienes en la mente así que espero verte en alguna conferencia en algún lugar en persona si nos vemos así que muchísimas gracias una vez más por la entrevista encantado y un placer un placer haber estado aquí contigo gracias